A veces hasta sobran las palabras Cuando se trata de hablar sencillamente de amor Y prefiero la elocuencia de un silencio A esa frase desgastada que a nada suena en mi voz Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés Pero a veces las promesas más perdientes Solo tratan de ocultar que está muriendo el amor Amor, amor, mi amor Tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar Aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor Es todo cuanto sé decir Amar es algo más que hacer reír Yo sé que llenaré tu vida de amor Amor, amor, amor A veces hasta sobran las palabras Cuando se trata de hablar sencillamente de amor Y el gesto que hasta pasa inadvertido Puede ser más importante que un juramento ante Dios Amor, amor, mi amor Amor, amor, mi amor Tendrías que aceptarme así Si ves que no me gusta conversar Aprende a interpretar mi ausencia Amor, amor, mi amor Tendrías que aceptarme así Es todo cuanto sé decir Amor, amor Amor